¿Qué pasa con los cobros? A lo que dice el reglamento interno y ellos tal vez en épocas pasadas estaban acostumbrados a otros sistemas, pero nosotros lo que tratamos es de cumplir con el reglamento y que se ordene el municipio también. ¿Cuáles son los cambios? ¿Es el cambio de ruta que se les ha estado implementando? Pero esto es con el objeto de descongestionar las calles centrales y que pueda haber más fluidez de los vehículos. ¿Están aplicando multas a todos los que infringen la ley? Sí, ellos están acostumbrados a llevar pasaje en las parrillas y en otros lugares que no están autorizados. Y estacionándose también en la línea roja que ya está señalizado en las diversas calles de aquí del municipio. Y si ellos infringen la ley, lo vamos a seguir infraccionando. ¿Hablaban sobre una cuota de mil quexales que tenían que pagar? ¿Podría explicar sobre este paso? Sí, es un rodaje que tienen que pagar por la autorización de ingresar aquí al municipio. La mayoría no tiene autorización ni permiso de la municipalidad y nosotros estamos tratando de legalizar todo para que todos los microbuseros y mototaxis estén debidamente documentados e identificados. ¿El pago sería único? Sí, este pago es únicamente por la autorización y este es una vez por el tiempo que ellos tengan su microbus y su línea para poder trabajar. ¿Qué pasa si alguno no cumple con los requisitos? Si ellos no cumplen con los requisitos no van a poder entrar, no van a poder trabajar aquí en el municipio. Y nosotros vamos a tomar acciones operativos y vamos a consignar esos vehículos porque están trabajando ilegalmente. ¿Había llamado a los usuarios del transporte para que también los señores tengan paciencia y se den cuenta que no es por llegar a ser? ¿Y por parte de mí lo que es el camino? Sí, sí le pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia, que vamos a tratar de ordenar todo y que es por un mejoramiento y para un bienestar del pueblo. ¿Maneja usted una línea telefónica para la información? Sí, tenemos el número 78850101 y de ahí nos comunican cualquier inconformidad que tengan las personas para tratar de solventar cualquier situación que se dé. ¡Gracias!